En este video voy a mostrarles algo que seguramente nunca han visto en su vida Todos ustedes chequen este animal Wow, es una tortuga combinada con una jirafa Esto mi estimado amigo es una tortuga cuello de serpiente Y para ser honestos es mi reptil favorito Imaginen que dos tortugas están a punto de pelear Y una de ellas es una tortuga cuello de serpiente y la otra no lo sabe Y si están diciendo cosas como de que Hey viejo tu caparazón es feo Oh si y tu mamá se va en tenis Así que una golpea a la otra y Y su cuello sigue saliendo y hay un desastre en todo el suelo Y la otra tortuga se quedó revisada porque piensa que mató a la otra tortuga Y luego la tortuga cuello de serpiente se levantaría Haciendo una especie de ataque sobre presiones redondas entre el cuello de la otra tortuga Haciendo que se quede más confundida que nunca Porque esos cuello no son así de largos Y luego la tortuga estará como de que Y ahora mi caparazón es feo, ¿verdad? Si, mejor voy a parar Y ahora mi caparazón es feo, ¿verdad? ¡Gracias!